Representaciones políticas que hay en el Congreso, eso dice mucho de la equidad, de la democracia y de la forma como el Congreso se está dirigiendo. Quiero saludar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, dominicanos que son de gran valía y que hoy son reconocidos en base a una trayectoria profesional y los aportes que los mismos han realizado poniendo muy en alto el buen nombre de la tierra que nos vio nacer, que nos vio a todos nacer. Amigos de la prensa, invitados especiales, reconocidos en la tarde de hoy, prensa, presente, amigos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta actividad de gran importancia y entiendo que casi sin precedencia en esta ciudad de Miami. Gracias a los amigos del INDEX, a Richard, a Soledad, a todos, a mi homólogo, Oli, que está aquí, el cónsul de Orlando y que hemos ya desarrollado agendas comunes de gran importancia. Sin lugar a dudas que hay en nuestros corazones, mucha felicidad en el día de hoy y un gozo patriótico al tener entre nosotros parte de quienes tienen bajo sus hombros ejecutores trascendentes para que la nación de Duarte, Sánchez y Mella y Luperón continúe su crecimiento con proyectos importantes que permiten que la República Dominicana, ese país localizado, como decía el gran poeta en el mismo trayecto del sol, sea y continúe desarrollándose y creciendo en todos los niveles. Nosotros que somos forjadores de vida que emanan por doquier y que prodigamos en el curso de la historia con todas las cosas que hemos hecho, una trayectoria como país en Latinoamérica y en todo el Caribe. Queremos decir que nuestro país está haciendo en cabeza los mejores comentarios a nivel internacional y que todas las agencias internacionales están valorando la gestión que estamos realizando y la forma como se están conduciendo los destinos de la cosa pública en nuestro país. Al mismo tiempo, de agradecer este esfuerzo valioso de los dignos y meritorios legisladores, queremos resaltar la distinción que hacen a estos galargonados en el sentido de que ellos constituyen una motivación para los miembros de esta diáspora. Reconocer siempre motiva, reconocer siempre produce esa sensación de que somos valorados, de que somos tomados en cuenta y de que somos importantes para las instituciones que nos dirigen. Además, esta iniciativa contribuye con el crecimiento de los Estados Unidos en este país, que les ha dado las oportunidades valiosas y los ha acogido con ver el clásico, o nos ha acogido porque ellos son parte también de la diáspora, donde muchos se destacan en diferentes roles de la sociedad en general, entre ellos profesionales de diferentes ramas. Desde la diplomacia, felicitamos esta iniciativa, que no es más que producto del nivel de democracia que tenemos en la República Dominicana, y en el entendido de que ello beneficia a nuestro país a consolidarnos desde el punto de vista democrático, participativo, y sobre todo, serchano. Unas instituciones que están en la cara, que vienen a decirnos las cosas que han hecho. Quiero resaltar, y con ello queremos concluir, porque sabemos que empezamos un poco tarde, la gran calidad de la agenda legislativa. Creo que esta ha sido una de las gestiones que más han producido a nivel legislativo, y aquí está nuestro honorable presidente de la Cámara Baja, que ha tenido una proliferación de leyes que han emanado en estas legislaturas que se han encabezado en este 4M. Felicidades a todos, gracias por estar aquí, muchas felicidades a todos los galardonados, para nosotros como consulados, como jefas de esta misión, nos honran con esta presencia, tanto de nuestro honorable congreso, como de cada uno de ustedes que hoy se encuentran en esta tarde. Gracias del alma, bienvenidos, y que pasen una feliz noche. Fuerte el aplauso para la adorada de la Cámara Baja.